En este video vamos a ver que ejercicios podemos hacer para corregir la postura oficinista. En primer lugar, algo clave a tener en cuenta es lo poco que utilizamos nuestra rotación torácica. Por lo tanto, todo trabajo que obliga a nuestra lumbar a estar firme y estimular lo que es la rotación torácica es clave para nuestra salud y nuestra espalda. En segundo lugar, importante es empezar a concientizar nuestro cuello. Cuán adelante tenemos el mentón y empezar a trabajar retracciones del mentón. Simplemente repeticiones de llevar el mentón hacia atrás pensando en alargar y descomprimir la cervical. En tercer lugar, colgarse. Colgar su montón. Simplemente agarrar y respirar, tratar de acumular minutos por día. Y por último lugar, ir a la posición de sentadilla. Siempre buscamos una sensación de descompresión cuando nos colgamos y extensión en el torso y de compresión en las piernas, por ejemplo en la sentadilla. Extra para YouTube. Si está muy complicado en alguno de estos trabajos, en especial en el que podés llegar a estar complicado, es en el de la sentadilla. Ahora, si vos entrás en esta posición y te caes del culo, por ejemplo, o te duelen mucho las caderas, lo más probable es que tengas o las caderas o la dorsiflexión, que es la capacidad de tu rodilla a pasar tu pie acortada. Trabajo específico que podemos hacer para cada uno de estos ejercicios, la posición de Mabu que expliqué en otro video. Clave para abrir toda esa zona. Y importantísimo para la dorsiflexión, trabajo de contracciones. Entonces, en esta posición de pescador lo llamamos, buscando que la rodilla pase bien por adelante del pie, entregándole mi peso, manteniéndome yo en extensión. En ese lugar lo que vamos a buscar van a ser contracciones, buscando tanto levantar el pie durante 10 segundos como apretar el pie al piso. Entonces busco realmente generar esta movilidad en ese rango, para realmente que el cuerpo entienda que tiene control en esos rangos de movimiento. Para ver más de mi trabajo podés entrar en mi Instagram, Martín L. Grossman, o en el Instagram de mi proyecto, S.Movear.